Música ¿Qué pasa? Hay una cosa, tenemos que esperar a que la bola, el otro lance, lo normal, pasa muchas veces que uno lance el otro lance, seguido, y así no. Hay mucho tiempo, se lanza y hasta que quede la bola, ya tengo tiempo para la bola. ¡Qué chupado está, eh! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Olé! 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 ¡No, Brasil! ¡Ah, qué dolor! ¡Está chacando! ¡Qué pobreza! ¡No! ¡Una, no, pares! ¡No! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira, chaval! ¡Qué traspasar! Durmeo mirando las estrellas de los pobos en luz Buscando la esquizofrenia donde estabas tú No sabes si siente de más o si siente de menos No sabes lo que siente donde llega el tiempo Como se estende a marcha igual que el amor Negalo azule más que no me halo, no falarei do mal Como se estende a marcha igual que el amor Negalo azule más que no me halo, no falarei do mal Negalo azule más que no me halo